Ultra Televisión, transmitiendo desde el Estudio Ultra HD, en el SAE Institute, José Vasconcelo 184, Colonia Condesa, Código Postal 06140, México, Distrito Federal, trabajando con pasión, generando valor a México. Ultra Noticias, con Javier Solórzano, periodismo que genera valor a México. Ultra Noticias, con Javier Solórzano, periodismo que genera valor a México. Vamos a conversar con Elvir Arellano. Elvir Arellano es un personaje extraordinario, migrante, que viene acompañando a las muchas madres que andan buscando a sus hijos centroamericanas que han desaparecido, migrantes que han desaparecido. Y también tuvimos este día una conversación con Shulamit Goldsmith. ¿Quién es Shulamit Goldsmith? Goldsmith es la pareja, los últimos 17 años de su vida, más o menos, de Miguel Ángel Ganado Chapa, que ya está cumpliendo años de muerto y que está presentando, por cierto, se está presentando su último libro, que ahora sí es su último libro, inevitablemente, sobre Manuel Buendía, que el periódico Reforma hace 15 días en su suplemento enfoque y ya había sacado parte de él. Bueno, vámonos con el resumen, agradeciéndole que esté con nosotros. Buenas noches, ya lo sabe, KWTV, Javier Solórzano.com, Ultra Visión, que es nuestro centro, y por supuesto, California Cablemas. Gracias. Aquí está el resumen de lo que pasó este día. Le comento que promueve a Enrique Peña Nieto en Londres su reforma hacendaria. En un avance de información le comento que en su sexto día de gira por Europa, el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, fue recibido por el primer ministro británico, David Cameron, en donde también estuvieron algunos manifestantes del movimiento Yo Soy 132. Posteriormente, el presidente electo se reunió con empresarios londinenses, en donde defendió su reforma fiscal, que a la par de la laboral y la energética, pretende, dice, transformar el país. En otro orden de ideas, también déjeme le comento un adelanto que esta mañana el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, promulgó la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida también como la Ley contra el Lavado de Dinero. Los detalles de esta información se la voy a presentar más adelante. Déjeme le comento también en este resumen de información que Alejandra Giselle Guzmán Salazar, presunta hija del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenida en la garita de San Isidro, acusada de fraude, uso indebido de visas, permisos y otros documentos oficiales. Guzmán Salazar alertó a las autoridades estadounidenses que su padre, ella fue la que dijo que su padre, era el Chapo Guzmán. Kelly Thornton, portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, informó que no pueden negar, pero que tampoco pueden aceptar que la persona detenida sea la hija del líder del cártel. El Sinaloa usted recordará aquella ocasión cuando antes de las elecciones, a propósito, se presentó al supuesto hijo del Chapo Guzmán y finalmente las autoridades mexicanas tuvieron que desdecirse. Bueno, pues en este momento también sucede lo mismo, aunque las autoridades estadounidenses son las que están señalando que fue la propia hija quien señala que es hija del líder del cártel de Sinaloa. Y solamente dicen, ellos pueden decir que una mujer con el nombre fue acusada en la Corte Federal, autoridades estatales de Baja California, México, confirmaron la identidad de la detenida y se espera que pronto brinden una conferencia para hablar sobre este hecho. Y bueno, ya que estamos hablando de temas relacionados con el crimen organizado, pues ahora una nueva captura y que tiene que ver con los Zetas y de esto nos va a platicar mi compañera Sara Molina. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes Horacio, este domingo 14 de octubre en el estado de Coahuila se lograron asegurar a cinco integrantes de la célula delictiva denominada Los Zetas. Entre los detenidos se encuentra Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias el Alfa Metro, quien se desempeñaba como jefe regional de las ciudades de Piedras Negras, Ciudad Acuña y cinco manantiales Coahuila. Las aprehensiones se efectuaron en tres acciones distintas, la primera se realizó el domingo por la mañana y consecutivamente en la tarde-noche. En total se les fueron aseguradas cinco armas cortas, tres armas largas, una granada de fragmentación, dos cohetes RPG, dos mil trescientos setenta y seis cartuchos útiles de diversos calibres, veintinueve cargadores para armas de fuego, doce paquetes contenido, presunta cocaína, once kilogramos de presunta marihuana, así como dos millones trescientos setenta y tres mil doscientos pesos y más de ciento veinte mil dólares americanos, Horacio. Oye, Sara, pues ya le gustó, valga la expresión al gobierno mexicano, la captura de Zetas, agarran a alguien en Coahuila, luego en Tamaulipas, luego en Nuevo León, y bueno, pues a reserva de la confirmación, por supuesto, de que esta persona detenida es la hija del Chapo Guzmán, que, bueno, es en Estados Unidos, sigue siendo la mata la de los Zetas, Sara. Así es, Horacio, como bien lo comentas, pues la CEMAR ha hecho detenciones más que nada a la célula delictiva de los Zetas. La detención de estos cinco elementos que sirven a los Zetas se suma a la serie de aprehensiones que pretenden mermar la capacidad logística y también operativa de este grupo delictivo, debilitando, pues, las estructuras con el aseguramiento de algunos de sus principales miembros. Como recordarás, el caso de Juan Carlos Morales González y o Rubén Acosta Ibarra, que se hacía llamar el Peluches, él era presunto jefe de plaza de Piedras Negras, Coahuila, y su detención se realizó el 9 de septiembre. Y bueno, se suma a lo que es la detención del Talibán, de la Ardilla, y pues al abatimiento del líder de esta célula delictiva, Heriberto Lascano Lascano. Comentarte, Horacio, que, como te mencionaba al inicio de mi intervención, las aprehensiones se efectuaran en tres acciones distintas y durante la noche del mismo domingo en el poblado de San Carlos, Coahuila, se detuvieron a dos personas más que respondieron al nombre de Martín Rolando Villa, alias El Villa, y Óscar René Urias Carrillo, mejor conocido como El Douglas. Este último se desempeñaba como auxiliar contable de los Zetas y respondía a las órdenes de Alfa Metro. Pues todos ellos responden a las órdenes del Alfa Metro, y son las detenciones que ha anunciado la CEMAR mediante un comunicado que se nos hizo llegar a todos los medios de comunicación la mañana de este martes, Horacio. Y ya salió el spot, Sara, ya lo viste, en donde señalan que justamente la Secretaría de Marina abatió a Alaska, el supuesto líder, dice el gobierno federal, pero que si no me equivoco van 27 de los 35 más buscados, y para pronto el gobierno sacó su spot, ¿no? Así es, Horacio, este cierre del sexenio de Felipe Calderón y Hinojosa, pues los está cerrando con broche de oro con las detenciones de capos muy reconocidos, en especial, como lo comentábamos, de la célula delictiva de los Zetas. Tal pareciera que el cártel de Sinaloa y a otras células delictivas son intocables, sin embargo, en días anteriores, pues se realizaron detenciones a pesar de que fueron en los niveles jerárquicos más básicos. Hasta aquí la información, Horacio. Sara, muchas gracias, buenas tardes. A ti, Horacio, buenas tardes. Bueno, vamos a cambiar el orden de las ideas, vamos a platicar ahora de fenómenos meteorológicos. Fíjese que, pues, en el famoso huracán Paul ya subió la categoría, pero esto nos lo va a informar mi compañero Germán Medrano, desde Baja California. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Horacio. Te saludo desde La Paz, Baja California Sur, para comentarte que se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, esta mañana en punto de las siete, en donde, pues, autoridades del Servicio Meteorológico Local de Conagua aseguraron que este huracán impactará de una mayor manera los puertos de San Carlos y Puerto Chale, esto en el municipio de Comondú, ahí es donde se va a dejar sentir más el huracán. Va a tener una salida hasta el municipio de Mulegé, en Guerrero Negro. Se espera que este huracán se mantenga en categoría dos por seis horas más, según los pronósticos de la autoridad. Se han ya trasladado desde primera hora de la mañana a la parte norte del estado, víveres, enseres alimenticios, paquetes también con agua, con chonetas, para los albergues que pudieran ser ocupados desde, pues, pasada e entrada a la tarde, el día de hoy aquí en Baja California Sur. Te comento que también viene en camino personal de Mexicali y de Ensenada, de Comisión Federal de Electricidad, para apoyar en la contingencia que pudiera dejar a su paso paúl por Baja California Sur, Horacio. Herman, esta alerta o esta subida de categoría del huracán, también ha alertado a las escuelas, se habla de suspensión de clases o por lo pronto ahí no ha habido tema que tratar. Te comento que desde el día de ayer, los cabos y Comandú han suspendido sus clases. El día de hoy todo el estado fue suspendido en clases. La Secretaría de Educación Pública emitió este comunicado, lo confirmó el día de hoy en el Consejo Estatal de Protección Civil y también suspendieron labores en el gobierno estatal y parcialmente en el gobierno municipal. Únicamente están funcionando las áreas operativas, precisamente las de seguridad, para la salvaguarda de las zonas de alto riesgo aquí en Baja California Sur. Te comento que son aproximadamente 12.800 las despensas que han sido trasladadas ya al norte del estado por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, de Conagua y de Celesol, en conjunto con el gobierno de Baja California Sur. Hasta el momento no hay daños que reportar respecto a las carreteras y también en vidas humanas.